Es que el pollo se tarda más tiempo y por eso lo quiero poner primero. Porque cuando se tarda más tiempo, la carne asada está devolada, el pollo se tarda más, porque está más grueso. Quiero que vean cómo va quedando este pollo, nada más para que se les antoje, un antojo nomás, es todo lo que es mi gente, un antojo, un antojito. Ahí va la carnita deliciosa. Ahí hay que antojable es esta carnita. Para todas las familias que andan por ahí haciendo carnita asada. Qué cosa tan buena. Aquí estamos echándole ganas, echándole ganas, amigos. Hay que salir del trabajo. Salir de la chinga y pues aquí todo es una carnita asada con un poquitito bien deliciosa. Ahorita voy a hacer una salsita y otras cositas y van a ver, amiguitos, que van a estar bien chingando esta cosa. Ahora vamos a ponerlas aquí. En nuestro delicioso arroz. Entonces nomás siguen así hasta que se desbarate todo el chile y todo lo que le pusieron aquí, todo este condimento delicioso. No es fácil, es duro, no es fácil. Y especialmente si no están impuestos a trabajar, está más cabrón. No se crean. Bueno, pues aquí seguimos dándole poquito más aquí a este molcajete para que esta salsita quede bien deliciosa y bien auténtica. El molcajete le da un sabor auténtico a la comida. Por eso es recomendable usar un molcajete. Un molcajete es como una licuadora, pero es una licuadora manual. ¿Verdad? Estos molcajetes tienen muchos años. O sea, desde antes los usaban la gente, los indios, los aztecas, quien sabe. Pero mucha gente los usaba y la tradición sigue aquí en nuestra familia. Luego le voy a poner su salsita. Ay, 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 no nos pongas a pensar en lo bueno que está toda esta cosa. Esta salsita, ¿eh? Ahora hay que probar. Mmm. Mmm. Ay, 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 la salsita. Buenas noches amigos, buenos días. Buenas noches. Aquí estamos en mi depa hoy. Bienvenidos a otro video de Carmelo Guzmán. Aquí en mi canal, Carmel Guzmán. ¿Ok? O Carmel Guzmán. Entonces, ahorita vamos a hacer una deliciosa carne asada con un delicioso muslo de pollo. Yo fui a la tienda y compré esta comida ya preparada. Pero ustedes también la pueden conseguir así como yo la conseguí preparada o la pueden preparar ustedes a su manera. El pollo ya está preparado. También a la carne asada. Entonces, yo nomás la voy a poner en el ajador. Voy a hacer una deliciosa salsa en el molcajete también. Y también un delicioso arrocito. Entonces, no se vayan en un lado, no se pierdan este video. Y ojalá que les encante. Suscríbanse, denme like y compartan mis videos. Oprima la campanita para que no se pierdan ningún video, amigos. Y ahí vamos con este video. Ahí estamos. En este video le quiero mandar saludos a Gerardo Torres, el Pajarero, Sacramento, California. A Hilaria, allá hasta Arizona. También le quiero mandar un saludo a Maya Paloma Guzmán, hasta California. Hasta Ontario, California. También le quiero mandar un saludo a Marisol Gómez, Redlands, California. Bueno, pues aquí tengo mi carne asada, 10 millos, para carne asada, o sea, carne asada. Y aquí tengo mi pollo, mulito, ya listo para el asador. Aquí tengo mi molcajete, listo para hacer una deliciosa salsita. Y aquí tengo mi exprimidor de limones. Porque ahorita voy a exprimir unos limones a esto, a esta carnita, para que le dé un buen, buen sabor y suavecite la carne un poquito más. Que le haga un poquito más, suavecita la carne. ¿Dónde está mi limón? ¿Dónde está mi limón, baby? ¿Dónde está mi limón? ¿Dónde está mi limón? Ok, hay que partir nuestro limón. Miren qué delicioso se mira este limón. De nada más para que lo vean, miren. Bien jugosito. Listo para la carne. Quizá le pongo dos, pero no creo nomás, creo que voy a usar uno nomás. Dos es mucho. Entonces, ahí está bien. Vámonos, pues hay que exprimir este limoncito. Ay, 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 iren. Que una buena exprimida que esta cosa. Miren. Y esto va a hacer que la carne se haga un poquito más suavecita de lo que ya está. No, me va a quedar bien deliciosa esta carne. Es lo que a mí me gusta hacer. O sea, agarrar el limón y exprimenlo, exprimenlo, no tengan miedo. O sea, nomás, échenle ganas, exprimenlo. No, sáquenle todo el jugo, todo lo que se pueda sacar. Porque ya cuando lo saquen todo, su carne va a quedar bien suavecita. Y es lo mejor. Este video es de pollo y carne asada. Y es nomás para que a ustedes se les antoje. Y también, gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse a mi canal. Ver mis videos. Muchas gracias, amigos, por estar aquí conmigo en este video. Y vámonos. Vamos a darle fuego al fogón. Fuego a la llama. Ahí está. Open. Y aquí le damos. Este es un regulador. Un poquito. Hay que empezar con un poquito de gas. Vámonos. Ahí está. Ahora sí va a regular bien. Ahora me vengo para acá para regularlo de vuelta. Lo que se ocupe, pues, cuando la bajo para acá, se baja poquito. Le subo, se sube más. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar así. Ahí está más alto. Ahí está regular ahí. Entonces lo voy a bajar poquito. Ahí está bien. Ahora la voy a cerrar para que se caliente unos dos minutos. a mí me gusta empezar con el pollito primero. Vamos a poner el pollito primero. Qué bueno este pollito. Es que el pollo se tarda más tiempo y por eso lo quiero poner primero. Porque cuando se tarda más tiempo, la carne asada está devolada. El pollo se tarda más porque está más grueso. Entonces, cuando cocinen pollo, ese tipo les voy, amigos. Para que no queme su comida, pues, para que no se les haga más o menos. Pero ahí va el pollito. Va a quedar bien bueno. Ahí va el pollito delicioso. Miren cómo se mira. Este pollito va a quedar bien delicioso. Van a ver ustedes cómo de bueno va a quedar. Ustedes van a ver. Miren cómo de bueno se mira ese jugo que está saliendo de ahí, de la pechuga. El burlo este del pollo. Hombre, va a ser bien buena esta cosa. Voy a levantarle un poquito aquí. Ay, ay, ay. Es que va a quedar bueno. De lo bueno es poco. Y de lo... De lo bueno es poco. Y de lo malo mucho. ¿Verdad? Así va el dicho, amigos. Gente aquí de mi canal. Toda mi gente que me apoya aquí. Gracias por estar aquí conmigo en este video. Que va a quedar bien delicioso este pollito. Van a ver. Yo. Que va a quedar bien. Y de lo bueno. Y de lo bueno es también aquí. Lo bueno es poco. Gracias. Como les digo, andábamos Echandoles ganas, ya les digo... Ya les cuento... Un saludo para Domicinho Pierro, Alejandra Pierro y su esposa de domicilio, Isela Pierro, Hasta Denver, Colorado, La preciosa ciudad de Denver. Yo allá viní por cinco años de luz para toda la gente, de Denver colorado bonita que apoya en este canal le quiero mandar un saludo a la familia de soltero allá hasta Mexicali también le quiero mandar un saludo a mi prima como había dicho Linda Robles corazón linda y saludos para ti con mucho amor y que estés bien con tu familia allá te satisfaz no fue bien hasta allá creo que vio en Wisconsin o Chicago se la pase muy bien a mi última Linda Robles también sus hermanas Silvana y Rosy Robles mi primo Humaro a toda la familia en general le quiero mandar un saludo también a mi tío Chito a mi tío Chito hasta Valparaíso Zacatecas la bella ciudad de Valparaíso Zacatecas también le quiero mandar un saludo a mi tío Ignacio mi tía María y a mi abuelita Rita que se encuentran ahí en el valle Valparaíso Zacatecas también a mi tía que se mantiene ahí también en Zacatecas se llama Chabela también a Nazario y a toda la familia pues en general que se encuentra por allá por Denver Colorado a toda la familia que tenemos por allá por San José por Galilia al tío Manuel toda esa gente que anda por allá los primos Mo y todos ellos Mónica esta Melis pues toda la gente también quiero mandar un saludo a Felicitas Guzmán hasta el estado de Oklahoma creo que es la hermana de Chente también es mi prima saludos y mucho amor para ustedes amigos amigos y familiares aquí andamos echándole ganas echándole ganas amigos aquí salí del trabajo salí de la chinga y pues aquí esto es una carnita asada con un pollito bien deliciosa ahorita voy a hacer una salsita y otras cositas y van a ver amiguitos que van a estar bien chingando esta cosa también en este video le voy a mandar un saludo a Lorena García en el precioso estado de California y también a Don Rafael un saludo a Palombaldo hasta Fresno, California también Margarita su hija Ivette y su hija Jenny y también su sobrina saludos para todos ellos quiero que vean cómo va quedando este pollo nada más para que les antoje un antojo nomás es todo lo que es mi gente un antojo un antojito toda mi gente de aquí de este canal que me apoye a Irene ay, ay, ay a Irene muy buena esta carnita voy a agarrar un pedacito a ver a qué sabe muy bien vamos a agarrar un pedacito aquí a Irene ay, 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 mamá a Irene ay, mamá a Irene miren qué buena se mira esta cosa uuuh uuuh brewing miren qué sabe mmm está buena bueno pues ya quedó el pollo el pollo vamos a servirlo vámonos muy bueno está ese pollo muy bueno bueno pues ya tenemos nuestra deliciosa carne asada entonces hay que echarla aquí para que se cocine bien, bien pregona y quede bien, bien chingona ¿verdad? vámonos la carnita ahí va, ahí va, otra vámonos por la otra y nos fuimos lejos con la tercera vámonos voy a tener que prender el otro lado ok al parecer vamos ustedes no se preocupen de quién se va a comer toda esta comida preocúpense de cómo se rica va a quedar esta comida y quién la va a hacer yo me voy a comer toda esta comida porque la voy a llevar al trabajo y la voy a llevar para mi lonche por eso y también voy a comer ahorita una cena deliciosa y también para mi lonche y la voy a guardar por unos varios días así se le va a hacer ahí va la carnita deliciosa ay, 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 que antojable es esta carnita para todas las familias que andan por ahí haciendo carnita asada hombre qué cosa tan buena una carnita asada ay, ay, ay qué buena está quedando esta carne rica, rica la cosa está medio frío los pies se me están congelando así de frío está, está como a 31 ya mejor la temperatura, unos 10 grados anoche estaba como a unos 20 en la mañana, en la noche pero ahorita bajo unos 2 grados está como a 31 por lo menos unos 30 pero está caraja la cosa miren, amigos esta carne deliciosa es para que la vean, miren que antojable es de vida esta carnita mirenla mirenla miren, mami miren esta carnita deliciosa miren miren, quiero mandar un saludo miren mis papás hasta el querido nevada don Chori, doña Esperanza vámonos me quedan echándole ganas a estos videos para que me reconozcan más y me sigan apoyando en este delicioso canal miren, esto es la carnita me ve deliciosa, eh miren como quedó miren es un antojo nomás para ustedes un antojito, eh miren 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 ahí está mi tacita de arroz ahí está mi tacita completa de arroz ahora lo voy a poner aquí ahí está ahora le voy a poner aquí dos tazas de agua vamos a llenarla hasta el tope porque aquí son dos tazas hasta que llegue hasta el tope hasta el tope ahí quedó dos tazas de agua ahora vamos a ponerlas aquí en nuestro delicioso arroz ok vamos a dejar esto fuego bajito lo más bajo que se pueda por unos 15 a 20 minutos vamos a agregarle un cubito de nor suiza sabor caldo de res y lo vamos a dejar ahí por 20 minutos en el fuego más bajo fuego bajito ahora aquí tengo mis cosas para hacer mi deliciosa salsita en el molcajete entonces vamos a empezar este molcajete y la salsita bien buena que va a quedar ahora vamos a hacer nuestra deliciosa salsa en molcajete vamos a ocupar un diente de ajo un jalapeño tres chiles serranos un pedazo chiquito de cebolla y un bonchecito de cilantro para nuestra deliciosa salsa de molcajete casera hogareña y bien deliciosa y bien deliciosa ahora si vamos a molcajetearla le vamos a agregar poquita sal la sal es al gusto por supuesto agregarle poquita agua vamos a ver como queda esta cosa si pues el molcajete es una es un buen ejercicio pues es un buen ejercicio ahí se me chispoteó un poquito por eso agreguenle menos agua porque se les puede chispotear y tan caraja la cosa no crean entonces nomas siguenle así pues hasta que se desbarate todo el chile y todo lo lo que le pusieron aquí todo este condimento delicioso verdad no es fácil es duro no es fácil y especialmente si no están impuestos a trabajar está más cabrón no se crean pero no hombre si tiene uno que mueve la manita porque si no está cabrito bueno pues aquí seguimos dándole poquito más aquí a este molcajete para que esta salsita quede bien deliciosa y bien auténtica el molcajete le da un sabor auténtico a la comida por eso es recomendable usar un molcajete un molcajete es como una licuadora pero es una licuadora manual verdad estos molcajetes tienen muchos años o sea desde antes los usaban la gente los indios los aztecas quien sabe pero mucha gente los usaba y la tradición sigue aquí en nuestra familia entonces aquí está este delicioso molcajete lleno de salsita bueno pues nomás así quedó nuestra salsita vamos a ver como quedó muy buena aparte de buena sabe buena eso lo sabemos vamos a calentar varias tortillas unas tres tortillas que es mi comalito aquí le vamos a dejar unos cinco minutos a tres minutos con el fuego mediano ya menos están mis tortillas mi gente ya van quedando bien chingonas como pueden ver aquí está mi comida deliciosa miren voy a poner las tortillas ya están mis tortillitas ya están las tortillas amigos miren que deliciosa miren esta cosa ahí tengo mi arroz mi carne asada mi pollo y mis tortillas le voy a poner un poquito de esto cebolla con cilantro bien picadita ay 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 luego le voy a poner su salsita ay 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 vamos a pensar lo bueno que está toda esta cosa esta salsita ay amigos ahora limoncito bien delicioso si miren la rosa a mi me encanta mucho limón ahí está amigos miren este limoncito que está quedando aquí se lo pongo a la tortilla y vámonos bueno pues aquí tengo mis tacos aquí tengo mis tacos y toda mi comida me hice un taquito delicioso ahora hay que probar mhm mhm ay 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 la salsita está buena muy buen sabor mhm 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 me parece que como que cada mordida me manda a otro mundo a otro nivel esto es otro nivel amigos entonces voy a tomar mi agua esta agua es de piña con mango está deliciosa la voy a probar esta buena nuevamente los felicito por estar aquí conmigo hasta el final de este video si están aquí todavía y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están aquí viendo mis videos Carmel Guzmán aquí haciendo pura comida buena deliciosa puros antojos para ustedes amigos puros antojitos es todo entonces quiero dar las gracias búsquenme en Facebook estoy como Sunny Mellow si gustan también tengo ahí un poquito de contenido estoy también en Carmel Guzmán en Facebook también estoy en Instagram también estoy en TikTok como Carmel Guzmán ahí también me pueden seguir y también aquí en YouTube como Carmel Guzmán ok entonces un saludo para todos ustedes amigos gracias por estar en este video conmigo aquí disfrutando esta comida buena riquísima y miren aquí tomo un platote de comida bien delicioso y vamos a comer a gusto no? pues no nos queda otra entonces saludos para todos amigos aquí estamos los saludo a todos desde mi casa mi depa mi casa es tu casa amigo ahí estamos adiós gracias 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 gracias